Y fue cuando la niña ya no tenía vida y le dije, doctor, salveme a la niña, no podemos hacer nada, fue quien me dijo lo único. Es el relato de una madre que pide se esclarezca el caso de la muerte de su hija, una menor de año y medio que probablemente falleció a raíz de una negligencia médica. Los hechos ocurrieron en el Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima, La Unión. La menor fue llevada al centro asistencial con síntomas de vómito y murió tras haber sido asistida por un médico que, según el testimonio de su progenitora, le suministró en dos ocasiones el mismo medicamento. La Fiscalía General de la República ya inició la investigación. Sí, me ha generado un tipo de dudas porque no entiendo por qué la niña rápido ya estaba sin vida. Ella estaba bien, me andaba caminando y me decía, mamá, mamá, vamos, que nos vinieramos para que nos fuéramos por la casa. Ya después me le dijo que le iba a poner el suero a la niña. Del caso del cual hay más dudas que respuestas, será esclarecido a través del examen de aptoxia que realice Medicina Legal y a partir de entonces se podrá esclarecer las dudas que hay en la familia doliente y un médico que está en incertidumbre. Se ha practicado un levantamiento de cadáver ahorita de una menor de un año, seis meses, de nombre Maybelline Lorena Vázquez Matamoros. La niña fallece por una reacción anafiláctica a medicamentos que se llama dimenindrinato. Esa es la causa de muerte, según el médico. Las negligencias médicas muchas se han reportado en los hospitales nacionales y esa es la duda que le genera a esta madre, que desesperada buscan le esclarezcan el caso y de resultar positivas sus dudas, pide que se haga justicia. Con imágenes de Saúl Morales, Fidel Hernández, Noticiero TVM.